¿Para qué me acuerdo tanto si yo jamás he visto en mi casa que se trase los zapatos? Mi papá siempre se los goleaba con un viejito de placer de marco. ¿Se acuerdan los bomberos? Dos días después de haberle pegado los chocitos, ya no la vamos a los anuncios. Hoy vamos a ver el regalo de mamá. Hoy el descubrimiento es un trigo de papel de China. Cuando llegó a mi lugar, me hizo un guiño. ¿No te preocupes? Escúchate que de preciosa, Lupita. Le digo con su aliento de hostia. Cuando me lo entregó, no lo podía creer. Estaba de verdad muy bonita. Limpio, planchadito, por las manos de mi boca, la costura. El cepillero se veía como nueve. Las flores y las hojas se veían perfectamente bien bordadas. El bordado de las ramas estaba en pecado. Pero lo más bonito, ¿no? Era la descripción. Te hago un bocado. Me puse feliz. Tomé el papel de China y con toda la delicadeza del mundo lo envolví.